Aquí no hay trampa ni cartón, un nudo en el corazón Un silencio muere y no cede el eco de tu voz Cojo impulso ante el impacto porque al otro lado estarás tú y el golpe es hisofán La onda expansiva de tus iras, no hay cielo sin estrella, ocultándome verdades y asumiendo mis mentiras Lento, movido y fuerte, zonas blandas que golpean, con el tiempo se hacen consistentes Pido chance y tú te vas, pido un rock y te haces inmortal Que no hay goma que te borre, no hay goma y eso no impide que te folle Ven hacia mí moviéndolo, no viéndolo, quiero estar tocándolo, no es broma bro Que ese cuerpo es matemática y yo me salgo en cálculo Así que haz mi presupuesto, más demasiado cerca, menos demasiado lejos Malos trazos de tu cuerpo, menos línea en el espejo Cuéntame que yo no sepa, no hay secreto en mi libreta Una parte te dice hazlo y la otra está tan quieta, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? Baila conmigo ¿Qué vas a hacer? Baila conmigo Que mi ojo se cierre y que la noche no tenga fin Que mañana si no estás, mis sábanas vuelan a ti Aprender a sufrir, forma parte de la explosión Y saber por dónde irme cuando haya que partir Yo cuento realidad, esas mentiras de las que supe cuidar Las que nunca supe usar, nunca pidas perdón Porque una vez que llueve más te hundes en el barro Toda de Sky Duck va obvio usado Mano por mi cara, las uñas en mi espalda Susurro en mi oído lo que dice, cuenta conmigo No hay precios en mi música, no vendo mi desorden Sin tu padre no te has triado, todavía no eres un hombre Del pecho, primo, de mí al fondo saco esto En el armario ya no hay pechas para colgar más desastres Tú contás con hechos panas Bailemos lento, el balón está en mis pies Así que no tires tres marques Cuenta conmigo Yo soy tu abrigo Tú mi motivo Lento y movido Cuenta conmigo Yo soy tu abrigo Tú mi motivo Lento y movido Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Nena Tú contás con hechos panas Gracias.